hola gente de youtube que tal como estan sean bienvenidos a un nuevo vídeo en the world chicos bienvenidos el día de hoy tenemos por fin la llegada de la navidad y bueno como podemos ver ya tenemos nuestro adorable gorrito navideño nuestro gorrito de navidad chicos gorrito que por cierto a mí me gusta mucho bueno me gusta mucho las veces que le implementan accesorios a nuestros lobos no ya sean los gorritos de navidad o el gorrito de halloween ese tipo de cosas que hace que nuestros diseños se vean todavía mucho más adorables gente adorables es la palabra exacta así que gente bueno vamos a ver el día de hoy que ha salido una nueva skin si ya sé que estamos en evento de navidad y que hay muchas cosas de que hablar pero esto lo vamos a dejar para otro vídeo el día de hoy vamos a ver muchachos la nueva skin que ha salido porque miren aquí hay una nueva skin no sé si sea la misma de navidad del año pasado aunque lo dudo mucho no lo creo creo que ha de ser una nueva skin así que gente estamos aquí a punto de verla y de que ya saben espero que reis kit games nos sorprenda como lo ha hecho las últimas veces chicos bueno tenemos aquí al lobo élfico que como ya saben este lobo fue el que estuvo hace un año podemos entrar aquí si podemos entrar miren lo que lobo más lindo que lo más bonito con sus lucecitas está el alumbre incluso hasta la nariz chicos este lobo de verdad que se ve muy lindo muy bonito me encanta que esté de regreso lo único que no me gusta es que esté por seis mil gemas no y ahora sí gente vamos a ver el nuevo diseño en de wolf o vale lobo ni veo ni veo cierto si vamos a entrar aquí a ver aunque está por seis mil gemas chicos yo pensé que iba a estar por menos aunque sea como por 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 porque por piedras lunares no 900 no sé aproximadamente esa cantidad pero bueno gente dice lobo ni veo guiado por los fríos vientos del norte el lobo ni veo aparece todos los inviernos para premiar los virtuosos y castigar a los malvados pero mira que lobo más bonito chicos que lobo más bonito que bueno que como su nombre lo dice tiene que ver mucho con la nieve no sale de él o sea se desprende de su piel de su pelaje copos de nieve que lo hacen ver muy lindo o sea como un lobo como se ve como muy fresco verdad como 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 frío como no sé gente no sé como si se desprendiese del viento es que es la palabra muchachos esto hace que se vea muy bonito el hecho de que sea un color blanco claro está y las marcas que tienen su pelaje en estos chicos lo sea la viva representación de lo que es la nieve de lo que es el aire de lo que es el viento de lo que es el frío chicos hace que se vea muy bonito eso sí y más con ese gorrito navideño que tenemos en este en este instante hace que se vea todavía muchísimo mejora pero bueno gente ahora sí con respecto al precio cuesta seis mil gemas chicos una banda de verdad una banda una total locura por ahí sí ya como que no me gusta mucho con respecto al precio porque porque yo les he dicho que las piedras lunares están hechas exclusivamente para gastarlas cuando uno las tenga en esto no en los lobos en las skins ya que nada más se pueden utilizar las piedras lunares pero las gemas es un total error para mí claro quizás hay gente que le guste comprar skins por gemas pero yo nunca voy a recomendar eso chicos ya que las gemas son para las habilidades para que aumentes tu power y te vuelvas te vuelvas mamadísimo y dejes de ser un nube un lobiño nube entonces eso es la única desventaja tiene 16 días de duración vale bastante tiempo vamos a tener esta skin por aquí pero es eso chicos así que la verdad no es nada recomendable no vamos a ver lo que tal se ve en partida muchos lobos en partida se ven todavía muchísimo mejor que como se llegan a ver aquí así que pues nada vamos a ir a ver si de pronto alguien de mis amigos lo llega a haber comprado y pues entramos a ver su skin chicos a ver vamos a ver vamos a ver si hay alguien que haya comprado el nuevo lobiño miren esto han comprado la de lobo elfico mi estimado diablo blackhead blackhead chase también lo ha comprado el elfico quién sabe si él ya lo tenía no este cuáles muchachos este cuáles a vale 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 si este también es muy bonito a ver vamos a ver analicemos por aquí como es que saber espérense me devuelvo acá y veo de nuevo su o que es como azul y un lobo blanco con detalles amarillos no estaba revisando su icono para más o menos identificar lo más fácil no no chicos de los de los lobes nos que tengo agregados aquí nadie lo ha comprado y bueno es que como les digo no es una muy mala decisión comprar esa esquina así nada más así que bueno a qué mapa entramos muchachos a qué mapa entramos quisiera entrar a valle de la sabana pero no vamos a entrar a ese ese mapa lo vamos a dejar para el vídeo de del evento de navidad ya vamos a entrar a montañas legendarias yo creo que sí vamos a entrar aquí a montañas legendarias ya que es el mapa actualmente de los mamadísimos de los animales poderos niños y nada chicos vamos a revisar entonces a ver si hay alguien que haya comprado ese skin por aquí no aunque de todas formas les digo lo dudo y espero a ver que el vídeo sería buenísimo que encontrar a alguien que lo tuviera no pero es que chicos no es una no es una muy buena idea y espero que nadie a nadie se le haya ocurrido comprar ese lobo porque porque no 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 está muy mal gente está muy mal hacer eso o vale a verdad que estamos en evento no en evento de cacería podría iniciar a ver vamos a vamos a vamos a una pequeña revisada dice que necesitaría en este caso para reintentar un voz primigenio de mayor a nivel 416 de paso vemos si lo encontramos y si alguien que se llegue a unir llega a tener pues esa nueva esquina voy miren miren justo acabo de encontrar a alguien y es uno de los que acaba de entrar al mapa así que esperemos lo por aquí a que pase a ver y justo es este no ese no es es este que viene acá mírenlo o se ve bonito verdad se ve bonito en movimiento los cupos de nieve parece que fueran como un brillo verdad que es el que se desprende de él o sea así se ve bonito no y y es muy obvio que este jugador al ser un nivel como es que se llama ese rango ese rango élite verdad hacer rango élite pues por obvias razones tiene la posibilidad de gastar gemas comprando ese tipo de skins cierto mírenlo ahora vamos a acercarnos otro poquitillo más no la verdad es que si le 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 sienta demasiado bien lo que es el estos mapas ya estos mapas que los cuales para estas fechas se llenan de nieve se llenan de de este aspecto navideño cierto entonces eso hace que él se vea bastante bien aquí en los en los mapas chicos no sé que se vea de una forma exagerada o de una forma extravalante no gente al contrario hace que se vea bastante bien pero pues la desventaja es esa no yo no me esperaba eso chicos de verdad no me lo esperaba que fuera a venir por esa cantidad no de verdad que no me sí que me ha tomado por sorpresa pensé que pues varia gente incluso iba a tener una nueva skin de navidad así que créanme que en ese en ese aspecto si me si me decepcionó un poquito de verdad me decepcionó un poquito porque yo esperaba una skin una skin que no fuera pues por por gemas yo pensé que eso ya era algo del pasado que en el pasado era que se compraran las skins por las skins por gemas y no algo algo que se fuera a estar dando todavía verdad pero pues nada gente ya vemos que el tío rage kit games necesita necesita money por esa razón es que por esa razón es que pues lo han traído con ese precio no a ver este qué nivel es 403 es menor nivel que el que tenemos muchachos es menor nivel así que pasamos de ese cuál es el segundo animal más alto que necesitamos el cocodrilo gigante pues si lo vemos yo creo que sería una muy buena oportunidad como para comenzar un evento con animales altos no mayor a qué nivel es o vaya 437 lo he llegado a subir con razones que estoy de quinto aquí en la clasificación aunque con una muy bajita puntuación miren eso porque hay jugadores que tienen los primeros tienen más de 7000 y yo que estoy de sexto en este momento tengo 4700 o sea que si podría mejorarla totalmente y que y pues así subir un poco más en esa clasificación y ganar gemitas chicos y ganar gemitas porque necesito no gemitas no ganar piedras lunares las necesito este es 408 nuevos son menores que el que yo tengo que pero lo que sí quiero saber chicos es ustedes qué opinan uy todo malo me confíe me había olvidado el poder que ahora tienen estos puede que en su vida no sea tan extravagante porque tienen como 50 mil no 60 mil de vida y eso es eso es papita chicos eso es papita para uno miren ese 423 y el otro 411 pero hacen un daño hacen un daño que que esos 31 mil de vida que yo tengo se quedan realmente muy cortos miren como le baja la vida me alcanzó a golpear y me bajó 4000 de de daño con ese simple golpe y eso que no fue en vestida chicos no fue en vestida a ver todavía sigue aquí el que tiene la skin nueva si todavía sigue aquí mírenlo vamos a ver de paso que a ver cuánto tiene de pc tiene 53 millones de pc están unidos en una manada que tiene 520 millones no lo que les digo quizás es un jugador que pues le invierte dinero al juego entonces tiene la posibilidad de después de poder comprarlo de pronto sea un coleccionista porque digo yo la verdad es que hay que ser coleccionista como para decidirse en comprar ese tipo de de pues de skin no sé es que está muy cara chicos está muy costosa yo con esos 6000 mejoro otras habilidades y así le doy más poder quizás a un aliento gélido a un muro a un muro a un muro gélido o no sé o no sé pero es que está está muy costosa vale white hipo dice será que encontraron un hipo líder blanco pues no necesitamos de momento nada de eso es más sigo esperando a que se complete uy no todavía le faltan 5 horas para poder hacer mis misioncitas toda falta demasiado tiempo miren eso un jack líder nivel 441 wow está cargando el port dice así que vamos a ir para allá este qué nivel es este el nivel 424 y qué nivel tengo yo mi coco 437 no el mío está más el mío está más power chicos está mucho más power a ver ya huyó vámonos para allá vamos a ver ese jack súper mamadísimo mírenlo gente y los gorritos de navidad me había olvidado que los líderes para estas fechas tienen gorritos de navidad chicos bueno pongamos el totem de regeneración de vida y a ver cuánto nos da listo a ver contamos con suerte de que nos den gemas 16 y demás buenísima chicos así que nada muchachos a ver agradezcamos primero agradezcamos muchas gracias pero gente ya estaremos dejando este vídeo por aquí espero que les haya gustado la verdad es que a mí me decepcionó un poquito como ya les dije la skin pero aún así si eres un coleccionista y las puedes obtener hazlo la skin no está nada fea no al contrario es bonita pero lo único malo es el precio de que está por gemas no ya sabes que me puedes ayudar dejando tu poderosísimo like y suscribiéndote en este canal para que no te pierdas de nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye